No te lo puedo devolver Santiago, papá, Santiago, yo no quisiera irme Tan solo porque le dejo que ahí viene Resuelvo en esta pared, tu arroyo tan lentado El río de Santiago te dan pa' gozaré Santiago, papá, Santiago, no creas que me olvidaron Es bolita lanzada, no seré un bombarde Cuando hombre se apasiona Por una mujer casada A todos salen dispuestos y por la madrugada Esta noche voy a verte Corazón en alma mía Y antes de cantar un rayo Vaya a estar dormida Corazón en alma mía Y antes de cantar un rayo Y antes de cantar un rayo Y antes de cantar un rayo Ya se va el hombre que te anda La segunda voz a nosotros Para que uno gana con el fruto El Máser para el Máser El Máser para el Máser El Máser para el Máser El Máser para el Máser